Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo You know baby, come on man Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora man Mil emociones te dominan cada vez que te veo Te veo cerca ya la misma vez te siento tan lejos Haz otra side, come on Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tu eras mi novia y yo tu príncipe Te manda y hay un amigo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tu eras mi novia y yo tu príncipe Yo quiero molestar contigo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que esta mujer se muere Contenerle ya, quiere ya la vez no puede Contenerse y eso a mi me duele Como duele ya No hay nada malo pa' lo Venga el escalofrador Apenas tu puedes ver Todo lo que por ti siento Entiendo como mujer No digo que no, que no La duda de mi querer Tu eras mi no lo sabe Si lo hice No dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora Que mi vida roba No lo digo en roma Dime que paso ma' Si tu supieras lo mismo que yo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tu eras mi novia y yo tu príncipe No muero por estar contigo No me muero por estar contigo No me muero por estar contigo No te necesito No me sufrimiento Pero si me vieras con los ojos que te veo Fuera mi Juliet y yo por siempre tu Romeo Quiero tenerte aquí mi nena en una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo Ser más allá que un amigo Quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo Ser más allá que un amigo Mañana malo malo Venga de calor calor A ver si puedes ver Todo lo que por ti siento Me quieres loco a mujer No es lo que no quiero